VIVÍA LA VIDA Buscando llenar el vacío, perdiéndome por el camino y no lo quería aceptar Y ahora llenaste mi alma de un suspiro, me aferraste a tu plan divino Y así comencé a sanar Llegaste a mi vida yo estando perdida, llena de fracasos toda destruida El poder de tu gloria y tu gracia divina, llenando de amor, sanando mis heridas Y es que yo no puedo vivir sin ti Y tu gloria siempre vivirá en mí Aquí está mi vida, mi ser en tus manos confío Tu gloria alumbra mi camino, mi alma redimiste, oh Jehová Y rompiendo cadenas que me esclavizaron A tu Espíritu Santo aferrado, ya nada me puede faltar Llegaste a mi vida yo estando perdida, llena de fracasos toda destruida El poder de tu gloria y tu gracia divina, llenando de amor, sanando mis heridas Y es que yo no puedo vivir sin ti Y tu gloria siempre vivirá en mí Ahora me llegaste llenando este vacío De mi alma herida y corazón abatido Y tu luz eterna ilumina mi camino Ya no hay tinieblas, gloria a ti mi Jesucristo No me falta nada si te tengo aquí contigo Ya no existe el miedo, ya no existe un enemigo Rumpiste mis cadenas, me libraste de pecado Yo te glorifico que es Cristo Padre amado Llegaste a mi vida yo estando perdida, llena de fracasos toda destruida El poder de tu gloria y tu gracia divina, llenando de amor, sanando mis heridas Y es que yo no puedo vivir sin ti Y tu gloria siempre vivirá en mí Yo no puedo, no, no puedo vivir sin ti 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 Gracias.